Yo haré que seas para este pueblo Como un muro de bronce difícil de vencer Te harán la guerra pero no te vencerán Pues yo iré contigo para salvarte y librarte Yo el Señor doy mi palabra Te liberaré del poder de los malvados Te salvaré del poder de los violentos Y a tu lado siempre estaré Yo venceré, yo venceré Si contra mí algo se levanta Yo venceré, yo venceré Yo venceré, en tu nombre y con tu poder Mi Jesús, mi Salvador, yo venceré Yo haré que seas para este pueblo Como un muro de bronce difícil de vencer Te harán la guerra pero no te vencerán Pues yo iré contigo para salvarte y librarte Yo les dado poder a ustedes para caminar Sobre serpientes y alacranes Y para vencer toda la fuerza del enemigo Sin sufrir ningún daño vencerá Yo venceré, yo venceré Yo venceré, yo venceré Si contra mí algo se levanta Yo venceré, yo venceré Yo venceré En tu nombre y con tu poder En tu nombre y con tu poder Mi Jesús, mi Salvador, yo venceré Yo venceré, yo venceré Si contra mí algo se levanta Yo venceré, yo venceré Yo venceré En tu nombre y con tu poder En tu nombre y con tu poder Mi Jesús, mi Salvador, yo venceré Yo venceré Yo venceré Bienvenidos a Hoy Quiero Hablarte Con ustedes damos la bienvenida a Erick Ramírez Mis hermanos y hermanas, en nombre de Cristo Jesús El Señor y de María Santísima Nuestra Madre Aquí con todos ustedes Para compartir este espacio Hoy Quiero Hablarte Que eventualmente ustedes saben Que le he acostumbrado Donde me encuentre evangelizar Donde me encuentre reflexionar En este programa especial Que quiero tildar, bautizar Diciendo Hoy Quiero Hablarte En tiempo de cuaresma Si, precisamente en este tiempo hermosísimo Y tengo que decir hermosísimo Porque aunque es un tiempo de abstinencia De recogimiento Donde vivimos el desierto personal Donde reflexionamos Donde nos adentramos en la pasión Muerte y resurrección eventualmente De nuestro Señor Jesucristo Pero aún así Mantenemos una viva esperanza ¿Por qué? Porque aunque recordamos Que Jesucristo padeció Fue juzgado injustamente Lo abofetearon Lo coronaron de espina Lo vendieron Lo negaron Bueno, finalmente mataron a Jesús A nuestro Señor A nuestro Salvador En la Cruz del Calvario Pero esto para recordarlo Esto para experimentar una vez más Cómo Jesús sufrió Y por quién lo hizo Entonces Mantenemos la viva esperanza De que Jesucristo Se levantó tres días después De su muerte de la tumba Está vivo, glorioso Pero esta fe católica A la cual pertenecemos Como bautizado y confirmado en ella Nos hace recordar este momento Y desde acá entonces Yo voy a reflexionar Sobre cuatro puntos importantes Que la iglesia nos invita a realizar Para obtener lo que son Indulgencias plenarias Les invito a todos ustedes A ponerse cómodos Espiritual y corporalmente Para que desde acá Podamos reflexionar Y ustedes verán Maravillosamente Que la iglesia pues Como madre Está atenta y preocupada Para que recibamos El perdón de nuestros pecados Y la paz de nuestra alma Que Dios les bendiga Y de esta manera El programa Hoy Quiero Hablarte Ya está en el aire Este programa llega a ustedes Gracias a De la Rosa Instruments Instrumentos musicales Accesorios Iluminación Pro Audio Calle Pedro Francisco Bonó Número 69 Frente a la Parada de Samaná Santiago República Dominicana Teléfono 809-276-1716 Impro Oficinas Excelencia en muebles Para oficinas Restaurantes Y mucho más Avenida 27 de Febrero Y Club de Leones Los Jardines Metropolitanos Santiago República Dominicana Teléfono 809-583-0028 Almacén Peña Peña Donde tu dinero Rinde más En dos locales Calle Duarte Número 37 Teléfono 809-573-7924 Y en Calle Antonio Guzmán Quinto Patio La Vega República Dominicana Teléfono 809-573-7999 Delivery disponible gratis AIE Porcelana Laboratorio Dental Prótesis fijas Removibles Implantes Circonia Prótesis libre de metal Y más La Vega y Santiago República Dominicana Teléfono 809-242-4142 Y 809-241-4142 Casabe Gourmet San José El Casabe Vega Contó Tenemos Natural Almendras Jalapeño Oliva Maní Albahaca Entre otros En sus dos locales Autopista Duarte Kilómetro 4 Sabaneta Frente a la Peugeot Y carretera Licey Kilómetro 10 y medio Frente a la esquina Núñez Molina Ambos en Santiago República Dominicana Teléfonos 809-570-7817 Y 809-970-5201 Luis Joaquín Coach en Nutrición Servicios personalizados Según el requerimiento De cada persona Hidratación Nutrición Descanso Y ejercicio Síguelo Arroba Club Rayita Bajo De Nutrición Teléfono 809-707-0404 Correo LuisJoaquín 2013 Arroba Gmail Punto com BioFit RD Entrena bien Vive mejor Avenida Estrella Sadalá Plaza Alejo Frente a la Pucamayma Campus Santiago República Dominicana Teléfono 809-241-4240 Consultorio dental Doctor Santiago Pichardo Odontología general Rehabilitación oral Odontología estética Prótesis dentales Implantes dentales Diseño de sonrisa Parasitas 809-582-3934 U809-580-1171 Extensión 4101 Plaza Coromina Suite 104 Calle Restauración Esquina Cuba Santiago República Dominicana Acepta seguro médico Síguelo como Arroba Santiago Pichardo Puedes seguir a Erick Ramírez En todas sus redes sociales Como Erick Ramírez RD Misatri Suscríbete Dale a me gusta Comparte y activa la campanita En su canal de YouTube Erick Ramírez RD Misatri También puedes escribir a su WhatsApp 809-299-8338 Escríbele a su email ErickRamírezRD Arroba Gmail Punto com Erick Ramírez Cantautor y predicador católico internacional Desde República Dominicana Muy bien, ya estamos de regreso Y estamos en estos momentos A dar inicio A lo que serán esas reflexiones Ustedes saben que estamos viviendo El tiempo de cuaresma Tiempo hermosísimo Donde nuestra iglesia católica Pues nos hace revivir Al mismo tiempo que recordamos La pasión, muerte y resurrección De nuestro Señor Jesucristo Es un tiempo de conversión Es un tiempo de abstinencia Es un tiempo de oración Y es un tiempo de ofrenda De ofrendar también al más necesitado La iglesia como madre Siempre preocupada por nosotros Sus hijos Pues cada año Nos hace adentrarnos En esos momentos Importantes de la salvación Y por qué no Lo que vivió nuestro Señor Jesucristo Lo que aconteció A su alrededor Lo que Él predicó Lo que Él anunció Y como la iglesia nos enseña A nosotros los católicos también A vivir Por qué no De cerca Estos momentos Tan importante Para toda la humanidad Del entonces De Jesús Como también La generación actual Yo quisiera Pues aprovechando Este tiempo de cuaresma Reflexionar algunos temas Ustedes saben Que también me gusta No solo salir De vez en cuando Del canal Sino también Llevar reflexiones De acuerdo a lo que es El lineamiento Que traza la iglesia En los diferentes momentos Litúrgicos Que vivimos dentro de ella En esta ocasión Pues la cuaresma Y en otros Pues los demás Tiempos litúrgicos Que la iglesia nos ofrece Y yo quisiera pues Tratar Para iniciar este programa especial Para reflexionar Cuatro puntos importantes Donde la iglesia Dice Que a través de esta práctica Que ustedes van a ver Vamos a desarrollar Vamos a reflexionar La iglesia dice Que podemos ganar Indulgencias Durante la cuaresma Y estas indulgencias Es bueno decir Serán plenarias Cuatro puntos Cuatro cosas Que podemos hacer Practicando Estas cuatro cosas Con el corazón Con la fe Con esperanza Con alegría Porque aunque el tiempo De cuaresma Es un tiempo Que tiene pincelada Tiene toques De tristeza Recordemos Así como la iglesia También en el tercer domingo De cuaresma Nos invita a nosotros A vivir la transfiguración Del Señor Como quien dice Estamos en tiempo De recogimiento Estamos en un tiempo De abstinencia De sacrificio De irnos al desierto Personal cada uno De nosotros Pero también Nos hacen revivir Recordar Ese momento Donde Jesús Vence la muerte Ese momento Donde Jesús Resucita por nosotros Y conjuntamente Con el como dice San Pablo Nos resucita a nosotros Nos da vida A nosotros Entonces La iglesia dice Hay cuatro formas De ganar indulgencia Plenaria Durante la cuaresma Primero La iglesia Nos motiva Nos insta A la oración Y esta oración Cuando se hace Desde esos momentos Que caminó Jesús Esas estaciones Por las cuales El viacrucis Que es el primer momento La primera reflexión Que quiero tratar Con todos ustedes Rezar el viacrucis Primer Acontecimiento Que palpamos Dentro de la cuaresma Donde cada viernes Precisamente Cada viernes En las capillas En las parroquias En diferentes comunidades También Porque vemos esto En las calles Y que bonito Cuando en estos tiempos Vemos todavía Esa religiosidad popular Que la iglesia Aplaude mucho Esta religiosidad popular Que se da Desde las calles Desde las comunidades Desde los pueblos Avenidas y ciudades El rezo Del viacrucis Y que es eso Bueno Cuando nosotros Nos entramos En lo que es La procesión Del viacrucis Fíjate Primera estación Así las 14 estaciones Que tiene El viacrucis Nosotros vamos Acompañando a Jesús Vamos reflexionando Como Jesús Va Como dice Isaías Siendo llevado Al matadero Emudecido Sin decir nada Y ahí vemos Dentro de las estaciones A un Jesús humano A un Jesús que sufre A un Jesús que padece A un Jesús que cae Tres veces A un Jesús que se levanta Jesús nos indica a nosotros En estas reflexiones Del viacrucis Que el es humano Y que en nuestras fragilidades humanas En nuestras En nuestros encuentros humanos Vamos a encontrar caídas Enfermedades Situaciones De tal forma De tal forma Que el viacrucis Nos identifica Con aquel Que también viene A acompañarnos Ahora a nosotros Recuerda que Pablo En la Sagrada Escritura Dice Que nosotros Ahora completamos Lo que le faltó A la pasión De Jesús La pasión De Jesús Fue perfecta Incluso cuando Él ya dice Todo está Consumado Todo lo hizo Perfecto Pablo lo que está Tratando de decir Es que a nosotros En nuestro viacrucis Personal En nuestra procesión Personal En nuestro peregrinar Nosotros también Vamos a vivir Lo que significa Personalmente O familiarmente Una pasión Un tipo de pasión Un tipo de viacrucis La iglesia Nos motiva A rezar el viacrucis Específicamente Los viernes De cada cuaresma Donde también Nosotros vamos A ir Identificándonos Con esas estaciones Del viacrucis Los cantos Que hacen alusión A lo que es La pasión De nuestro Señor Jesucristo El juicio De Jesús Las palabras Que Jesús Dice Las palabras Que le dicen A Jesús Cuando nosotros Participamos Del viacrucis Para ganar Indulgencia plenaria Tenemos que tener Mucho cuidado ¿Por qué? Porque a veces Cuando es sobre todo Fuera de la iglesia Que es muy bonito Participar en las calles Porque todavía Vemos la señal Del cristiano En las calles Y eso da testimonio Sin palabra De que Cristo Está vivo Pero por qué digo Tener cuidado Ser cauteloso Porque a veces Como es a veces En la calle Entonces Miramos para los lados De repente Tomamos el celular Una llamada Nos metemos En las redes sociales Bueno Esto también Tiene su pro Y su contra Porque si dentro De un viacrucis En la calle Nosotros tomamos El celular Y grabamos Y de repente Hacemos un Facebook live Por ejemplo Un Instagram live Por ejemplo En vivo ¿Verdad? Eso estamos Haciendo nosotros Bueno Eco de la evangelización A través del viacrucis A través de los cantos A través de las oraciones Por ejemplo Cuando nosotros Reflexionamos el viacrucis Y caemos de rodillas En cada estación Me pesa Señor Dios mío Haberte ofendido Me pesa Haber pecado Yo estoy cayendo Con Jesús Reflexionando Con Jesús Y al mismo tiempo Le estoy pidiendo Que tenga misericordia De mí Esta misericordia Que viene y me abraza Que viene y me perdona Que viene y me da entonces Las fuerzas necesarias Para seguir adelante Caminando En las estaciones Diferentes Hacia la casa del Padre Como el hijo pródigo Que se levanta Que reflexiona Que recapacita Que vuelve a la casa del Padre Lo mismo nosotros Dentro de lo que es El viacrucis Entonces Recuerden que estamos Reflexionando Cuatro puntos importantes Cuatro prácticas importantes Que la iglesia dice Podemos con ellas Ganar indulgencias plenarias O sea La iglesia nos otorga A través de estas prácticas El perdón y la paz De nuestro pecado Y de nuestra vida Continuamos con estas reflexiones Y ustedes van a ver La segunda reflexión Luego de esta pausa Erick Ramírez 9-8338-809-573-7099 O escríbenos ErickRamírezRD ArrobaGimela.com Erick Ramírez Y su ministerio Santísima Trinidad Misatriz El poder de Dios Se está aquí moviendo Puedes seguir Puedes seguir a Erick Ramírez En todas sus redes sociales Como Erick Ramírez RD Misatri Suscríbete Dale a me gusta Comparte Y activa la campanita En su canal de YouTube Erick Ramírez RD Misatri También Puedes escribir A su WhatsApp 809-299-8338 Escríbele a su email ErickRamírezRD ArrobaGimela.com Erick Ramírez Cantautor Y predicador católico Internacional Desde República Dominicana Continuamos con el desarrollo De este programa Yo diría Programa especial En tiempo de cuaresma Hoy quiero hablarte En tiempo de cuaresma Mira suena bonito Y aquí me encuentro En estos momentos Pues hablándole un poquito A ustedes Sobre cuatro puntos Importantes Que la iglesia señala Dentro de otros Para ganar Indulgencia plenaria O sea Yo puedo recibir El perdón De mis pecados Por el simple hecho De practicar Estos cuatro puntos Que estamos desarrollando Fíjate La iglesia tiene El poder de atar Y de desatar Y me dice a mí Que yo puedo rezar El viacrucis Y obtener Indulgencia plenaria Que yo puedo rezar El santo rosario Y obtener Indulgencia plenaria Tercer punto Para reflexionar En este programa Especial Haciendo media Hora de adoración Eucarística Importante esto Importante Vamos a hablar un poquito Ahora en estos minutos De la adoración Eucarística Fíjate que A veces cuando Confesamos nuestros pecados El sacerdote Nos dice Como penitencia Tiene que ir Media o una hora Delante del santísimo Delante del santísimo Y si quiere decir algo Lo hace Pero sobre todo Que acompaña a Jesús En el sagrario Acá Aunque Penosamente Le estoy dando la espalda Y no debería No me gusta Pero para poder dirigirme A ustedes de frente Pues quiero que De escenografía Tengamos en este programa El altar Donde se celebra La santa misa Aquí En esta En esta capilla Y también Quería que vieran La cruz Pero también Allá tenemos Al fondo El sagrario Donde se guarda Entonces La reserva Eucarística Esas hostias Consagradas Que quedan Después de la celebración Entonces Como No se consume Se guarda En el sagrario Y No representativamente Sino Realmente Vivo Jesucristo Permanece En el sagrario Está realmente Presente Como dice En el catecismo De la iglesia En el sagrario En cada fracción En cada partícula Eucarística Hostia Consagrada Jesucristo Está presente Entonces La iglesia dice Si te pasa media hora En silencio Y por qué no Hablando con Jesús O escuchando a Jesús Delante del sagrario Delante del santísimo Como es por ejemplo El jueves eucarístico Jueves sacerdotal Donde Vemos En diferentes capillas Y parroquias Que el santísimo Está expuesto Aquí no tenemos El santísimo Expuesto hoy Que he venido a grabar Pero eventualmente Lo han tenido Lo tienen Pero hoy lo que tenemos Es el sagrario No importa Si está el santísimo Si está el sagrario No importa Porque Jesucristo Vuelvo y digo O está visible O está invisiblemente En todo caso De ambas formas Puede que esté invisible Y solo la fe Puede conectar A nosotros Esta gran verdad Esta gran verdad De que la presencia De Jesucristo Está realmente presente En la hostia consagrada Él así le pareció bien Él quiso quedarse En un pedazo de pan En un poco de vino Y nosotros Los pecadores Fíjate No pescadores No Pecadores Recibimos Dignamente Vamos a decir Porque si recibimos A Jesús Indignamente En la comunión Dice San Pablo Nos comemos Nuestra propia Condenación Por eso es importante Que nosotros A diario Examinemos nuestra Conciencia Hay gente Que examina la conciencia Cuando va a confesarse Que bueno Pero diariamente Al finalizar el día En la noche Sálvame Señor Despierto Protégeme Ahora que duermo Para que vele con Cristo Y descansa en paz Unido a tantas oraciones Que la iglesia Nos ofrece Dentro de la liturgia De las horas Tenemos que hacer Un examen de conciencia Pésame Dios mío Porque te he ofendido He pecado Etcétera Pero también puedo decir Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Ante ustedes Hermano Etcétera Fíjate Pero también puedo decir Perdóname Señor Y ahora que voy a dormir Vela Señor Mi sueño Defiéndeme Mientras duermo Y haz que yo pueda Descansar en paz Para descansar en paz Entonces hay que hacer Un examen de conciencia Pero me estoy saliendo Un poquito Porque lo que estoy hablando En este tercer punto Es para ganar Indurgencia plenaria Dentro de la práctica De la cuaresma 40 días Acompañando a Jesús Como Él en el desierto Ahora nosotros Viviendo el desierto espiritual Del desierto corporal La abstinencia La oración La entrega La ofrenda Entonces también Tener pendiente Que yo puedo venir Dentro del tiempo de cuaresma ¿Por qué no? Media hora Una hora El tiempo que usted disponga Delante del Señor La iglesia Para ganar la indulgencia plenaria Solo solicita Al fiel Media hora Pero si usted le parece Que ama tanto al Señor Que desearía quedarse Un poco más Claro que lo puede hacer Siempre y cuando Pues la iglesia misma O sea en este caso La estructura El lugar Se lo permita Que no vayan a cerrar Me refiero La capilla O la parroquia ¿Verdad? Tercer punto La adoración Adorar al Señor En la Eucaristía También tener pendiente Dentro de ese momento Reparar el daño Que Jesucristo A diario A nivel mundial Recibe Cuando son profanadas Las iglesias Cuando son profanados Los sagrarios Ustedes ven que lamentablemente Desapercibidos Abren los sagrarios Tiran la comunión A veces son satánicos A veces son personas Que tienen problemas mentales Otros son drogaditos Algunos son ladrones Que creen que bueno Ahí se está guardando Algo valioso Que para nosotros Tiene un valor incalculable Pero para ellos Lo que encuentran dentro Aparentemente Ese es un pedazo de pan Bueno Ese momento También de adoración Es un momento Que puede ser ¿Por qué no? Recibido en el corazón Misericordioso Del Padre A través del Hijo En la Eucaristía Como un momento De reparación Donde yo Trato De mi dolor Por haber Permitido ¿Por qué no? Que se profane Un sagrario Le pido al Señor Perdón Por los que profanan Los sagrarios Entonces yo estoy Contritamente Adorando al Señor Enamorado del Señor Alabando al Señor Pidiéndole perdón Estoy también Uniéndome a los santos A los ángeles Que adoran diariamente Al Señor En la Eucaristía Tercer punto A reflexionar Para recibir Indulgencia plenaria Y es La adoración Eucarística Bendito sea el Señor Te invito Y me invito A pasar por las capillas Por las parroquias Yo sé Que en las ciudades Algunas encontramos Algunas cerradas Otras abiertas Igual Si usted Siente tanto el deseo Y llegó Y está cerrada La capilla Y usted no puede entrar Quédese afuera Media hora Que el Señor Entonces Al ver que tú Y yo no podemos entrar Saldrá Bendito sea el Señor Abrazarnos En estos días Para contar Y finalizar Este tercer punto De reflexión Encuentro una señora Cuando voy entrando A la Santa Misa Ahora El fin de semana pasado Voy a la misa Y encuentro una señora Por teléfono Delante de la imagen De la Virgen Rezando con otra persona Que está del otro lado Del teléfono Yo no sé si en este país Yo no me quise ni meter Me fui a parquear Con mucho cuidado Porque era ahí Que me correspondía Bien Y la señora Le veo que salen Unas lágrimas Me uní a ella Y ella no sabe Ella tal vez me está virando Y sabe De quien estoy hablando Porque pasó ahora El fin de semana pasado Yo me uní a ella Seguí entrando A la misa Me gusta llegar temprano Me gusta entrar Temprano Porque voy al sagrario Pero cuando La misa termina Me gusta también Antes de irme Bueno Es algo personal Que estoy diciendo Yo no sé si le sirve a usted Para que comience a hacerlo Pero me gusta otra vez Volver al sagrario Aunque ya haya recibido La comunión Porque ya yo tengo a Cristo Pero aún así Al final de la misa Bueno Y esta señora Yo estoy seguro Que tanto ella Como la persona Que está del otro lado Del teléfono Tuvo que haber recibido Una gracia grande Porque esas lágrimas Esa devoción Esa entrega Precisamente hermano Uno ora Y el Señor hace El resto El gran resto De lo que nosotros Sin darnos cuenta Estamos ahí Bueno Dique sentado Delante del Señor Y el Señor haciendo milagros Y sanándonos Y liberándonos Continuamos con estas reflexiones De este programa Hoy Quiero Hablarte En Tiempo de Cuaresma Dar gracias a Dios Por medios de comunicación Como estos Que propagan el Evangelio Hasta los confines De la tierra Para ello Contamos con la colaboración Económica De mis anunciantes De La Rosa Instruments Instrumentos musicales Asesorio Iluminación Pro Audio Taller de reparación Ellos están en la calle Pedro Francisco Bonó Número 69 Frente a la Parada de Samaná En Santiago República Dominicana Llámalos Al 809-276-1716 De La Rosa Instruments Luis Joaquín Coach de Nutrición Servicios personalizados Según el requerimiento De cada persona Hidratación Nutrición Descanso Y ejercicio Síguelo Arroba Club Rayita abajo De Nutrición O llámalo Al 809-707-0404 Luis Joaquín Coach en Nutrición BioFit RD Entrena bien Vive mejor Avenida Estrella Salará Frente a la Pucamaima En Santiago República Dominicana Teléfono 809-809-241-4240 BioFit RD Impro Oficinas Excelencia Y muebles Para oficinas Restaurantes Y mucho más Avenida 27 de Febrero Club de Leones Los Jardines Metropolitano En Santiago República Dominicana Teléfono 809-583-0028 Impro Oficinas Almacén Peña Peña Donde tu dinero Rinde más En dos locales Calle Duarte 37 Con el 809-573-7924 Y en la calle Antonio Guzmán Quinto Patio La Vega República Dominicana Con el teléfono 809-573-7999 Delibre Disponible Para usted A y E Porcenar Laboratorio Dental Prótesis fijas Removible Implantes Circonias Prótesis Libre de metal Y más La Vega Y Santiago República Dominicana Llámenos Al 809-242-4142 809-241-4142 Laboratorio Dental A y E Porcelana Casabe Gourmet San José El Casabe Pega con todo Tenemos Natural Almendras Jalapeño Oliva Maní Albahaca Entre otros Tienen dos locales Uno en la autopista Duarte Kilómetro 4 Sabaneta Frente a la Peño Y carretera Licei Kilómetro 10 y medio Frente a la escuela Núñez Molina Ambos en Santiago República Dominicana Con los teléfonos 809-570-7817 809-970-5201 Casabe San José Consultorio Dental Doctor Santiago Pichardo Odontología en general Rehabilitación oral Odontología estética Prótesis dentales Implantes dentales Diseño de sonrisa Y mucho más Para citas 809-582-3934 809-580-1171 Extensión 4101 Extensión 4101 Él está en la Plaza Coromina Suite 104 Calle Restauración Esquina Cuba Santiago República Dominicana Acepta seguro médico Síguelo En sus redes sociales Como Arroba Santiago Pichardo Clínica Dental Doctor Santiago Pichardo Agradezco a Dios Infinitamente Por la colaboración económica Para que este espacio Hoy Quiero Hablarte Continúe En el aire Seguimos reflexionando En estas prácticas Cuaresmales Que la iglesia nos ofrece Para ganar Indulgencia plenaria Hay personas que estarán Preguntándose ¿Qué es una indulgencia plenaria? Bueno, yo quiero leer Más que nada Lo que la iglesia dice Acerca de esto Una indulgencia plenaria Es concebida Por la iglesia católica En virtud de la cual Se perdona a los fieles Que cumplan ciertas condiciones Ahora bien No solo es hacer Estas reflexiones Que yo le estoy diciendo A ustedes Ya he dicho En el primer momento El veacrucis Como segunda práctica El rezo del santo rosario Y la tercera reflexión Pues la adoración eucarística Pero la iglesia enseña Que aparte de eso Debemos Para ganar La indulgencia plenaria Hay que cumplir Además Con la confesión De los pecados Recibir La sagrada comunión Y orar Por las intenciones De el Papa En este caso El Papa Francisco Entonces No es que usted Por el simple hecho De hacer el veacruz De rezar el rosario Y de adoración eucarística Y el cuarto punto Que voy a tratar ahora Ya usted entonces Tiene el perdón Lo que pasa es Que la iglesia sabe Que cuando vamos A confesarnos A veces se nos olvidan Algunos pecados Ahí entra La indulgencia plenaria O sea Yo tengo la intención De confesar Todos los pecados mortales Que yo he cometido Pero si se me escapa Alguno Entonces La iglesia tiene El poder Y suple su gracia Para entonces El fiel Recibir El perdón De sus pecados Hice una pequeña Pausa mental Porque La indulgencia plenaria El perdón del pecado Se recibe personalmente Usted no puede decir Voy a ofrecer el veacruz Se lo puede hacer Pero la indulgencia plenaria Es personal Y en todo caso Puede también Pedir por un difunto Por un difunto Usted puede recibir La indulgencia plenaria El perdón de sus pecados Pero también puede ofrecer Por el perdón de los pecados De un difunto Que usted cree Que está en el purgatorio Cuarto punto A reflexionar entonces Para recibir Indulgencias plenarias Dentro de la cuaresma Leyendo la sagrada escritura Durante 30 minutos Ah pero Esto es otro punto también Que tenemos que retomar Tenemos que retomar Me incluyo Me incluyo Hemos descuidado Leer físicamente El libro de la Biblia Yo tengo aplicaciones Yo tengo Creo que son dos O tres Biblias Acá Creo que son dos La latinoamericana Y la de Jerusalén La tengo acá En mi celular La tengo aquí En el celular Muy bien Pero yo tengo Biblias físicas Acá En mi casa Donde vivo Y si no Si no Entramos En una reflexión Constante En un examen Constante De la parte espiritual La parte humana Corporal Va poco a poco Absorbiendo La parte espiritual Ya no rezo Tanto Ya no leo La Biblia Y cuando me nace Voy a la iglesia Católica Cuando me nace Voy a la mesa Fíjate Yo encuentro mucha gente Que dice Cuando me nace Bueno Eso se respeta Porque hoy en día Como hay mucha Bueno Se está tolerando Muchas cosas Y se está permitiendo Muchas cosas Pero es cada uno Personal Porque dice Lucas Cuando venga el hijo Del hombre Encontrará fe Sobre la tierra ¿Por qué leer la Biblia? Mira 30 minutos Ahorita era 30 minutos Delante del sagrario Son cuatro cosas Usted puede hacer Una de las cuatro Y puede hacerle A las cuatro también El viacrucio Un viernes De cuaresma El viacrucio En el día Que usted considere El santo rosario Para ganar La indulgencia plenaria Si es posible Entonces aproveche Y que ese santo rosario Que dura 15 minutos Usted lo pueda hacer Delante del sagrario Ya se faltarían 15 Para el tercer punto Y adorar a Jesús En la Eucaristía Se queda 15 minutos más Tiene los tres Y ahora entonces Se queda un ratito más Si quiere ahí mismo Delante del sagrario O en el trabajo O en su casa O en la calle O donde usted quiera A leer la Biblia 30 minutos Señores Estos cuatro puntos Que estamos reflexionando Usted sabe lo que usted Puede conseguir Yo estaba en la indulgencia plenaria Y le he dicho Lo que significa Para nosotros La indulgencia plenaria Estamos hablando Que con estas cuatro cosas Sencillas Sencillas De momentos Nada más Ahí yo podría decir Que lo más largo Es el Viacruz Pero lo demás Son 30 minutos Nos estamos ganando El cielo Nos estamos ganando La salvación Con cuatro Cositas Voy a decir Cositas Pero bueno No es que estoy Disminuyendo La palabra Nada más Porque son cuatro cosas Muy importantes Cuidado con eso El Viacruz El Santo Rosario La adoración eucarística Y ahora la Sagrada Biblia Yo estoy disminuyendo En palabras Ahora bien Eso significa Muchas cosas Para nosotros los católicos Leer la Biblia Bueno Usted dice Es que no la tengo física La tengo en el celular Léala entonces Media hora Media hora Hay una aplicación Que yo tengo Hay breviaria Se llama Donde yo hago La oración de las horas A veces Yo soy sincero A veces la hago Y ahí también La Biblia está presente La liturgia diaria La lectura diaria Y me da la opción De escucharla A veces me pongo La audífona Trabajo Y pongo La lectura diaria Entonces la primera lectura El Salmo Y el Evangelio En el caso De los días de la semana La Sagrada Biblia Me ayuda entonces A conseguir indulgencia plena Pero no solo eso Usted sabe que la Biblia Nos ayuda a nosotros A orientar nuestra vida La Biblia nos ayuda A dirigir nuestra vida Y usted dirá La parte espiritual Nada más No En la Biblia Encontramos De todo De todo La parte humana Que va a veces Cogiendo La enderezamos La fortalecemos Con la Sagrada Biblia Leer la palabra De Dios Eso es algo Que si lo hemos descuidado Como dije En el Santo Rosario Ahora en cuaresma Podemos otra vez Volver a practicar Leer la Biblia Si yo me propongo En cuaresma En lo que queda De cuaresma Leer la Sagrada Biblia Comienzo la cuaresma Quiero volver a leer La palabra de Dios Voy a leer Durante la cuaresma Todos los días Media hora La palabra de Dios Señores Media hora Para leer la Biblia Usted dirá Y yo diré Ay yo hace mucho tiempo Vuelvo a Netflix Por decir una plataforma De esas Que nos ofrecen películas Que yo no la satanizo Yo no la satanizo Porque hay gente Que dice No No puede ver Netflix No puede ver Youtube No No satanice Mira Cuanto dijeron De De Google Y dijeron De la internet Que eso era obra De Satanás Sin embargo En tiempos de pandemia Nuestros hijos Siguieron estudiando Muchos de nosotros Seguimos trabajando Gracias a la bendita internet Entonces no podemos Satanizar las cosas Hoy la tecnología Ha avanzado Bueno Entonces Todo esto Que le estoy hablando A ustedes Es para que lo pongamos En práctica Leer la palabra de Dios Proponernos Volver a leer La palabra de Dios Comenzando por mi Nosotros Los que estamos aquí Sirviendo en la iglesia Tenemos que también Observarnos Y si estamos también Descuidándonos No solo decir A los demás Que hagan Recuerda que La salvación Es individual Y personal Y Pablo dice Libra del Señor No comete Los errores Que le digo A los demás Que no cometan No vaya a ser Que ellos se salven Y que yo me condeno Para finalizar Entonces regresamos En breve Haremos también Un resumen Un recuento Y una oración final En este programa especial Hoy quiero hablarte En tiempo De cuaresma Puedes seguir a Erick Ramírez En todas sus redes sociales Como Erick Ramírez RD Misatri Suscríbete Dale a me gusta Comparte Y activa la campanita En su canal de YouTube Erick Ramírez RD Misatri También Puedes escribir A su WhatsApp 809-299-8338 Escríbele a su email ErickRamírezRD Arroba Gmail Punto com Erick Ramírez Cantautor Y predicador Católico Internacional Desde República Dominicana Agradezco de manera A todos ustedes Hermanos y hermanas En diferentes partes Del mundo Donde a través Del canal La Voz de María Y de mis diferentes Medios personales Llámese YouTube Facebook Whatsapp Entre otros Reciben también Este espacio Hoy quiero Hablarte Como siempre También Les motivo A no dejar De orar Por mí No dejar De orar Por Efraín Mora Quienes directamente Somos los que Trabajamos Para que este espacio Continúe en el aire Pero no solo Por el espacio No Solo por el programa Yo agradezco A ustedes Que oren por nosotros Para poder Mantenernos firmes En la fe Para poder Seguir Seguir Avanzando De la mano Del Señor Por nuestra conversión Para no desviarnos Por favor No deje de orar Por nosotros No deje de orar Por Eris Ramírez No deje de orar Yo se lo agradezco mucho Porque esa oración De intercesión Es la que me mantiene Hoy aquí Después de más De 20 años Sirviendo en esta fe católica Más de 20 años Como bautizado Y confirmado En la fe católica Gracias a que A las oraciones De ustedes Mamá No deje de orar Por mí Papá No deje de orar Por mí Y yo no hablo De mi papá Y mi mamá Que me engendraron No Y mi mamá Que me dio No, no A usted mamá Ahí que reza El Santo Rosario A usted Hermano Hermana Que siempre está De una forma u otra Un Padre Nuestro Por este servidor Una Ave María Quiero hacer Ese paréntesis Porque es importante Que usted siga orando Por nosotros Por este medio de comunicación La voz de María Por el personal Que trabaja Incansablemente Para que usted pueda tener Espacios como este Que le evangelizan Que le hacen crecer En la fe Bueno Este programa Hoy quiero hablarte En tiempo de cuaresma Así le he bautizado Cuatro reflexiones En la cual la iglesia dice Podemos ganar Indurgencia plenaria En el primer momento Hablé De la La práctica Del Viacrucis Camine Con las diferentes Estaciones Reflexiones Con ella Ejaculaciones Internas Y externas Para unirnos En el Viacrucis Acompañando En la pasión Muerte Y eventualmente Resurrección De nuestro Señor Jesucristo Como segundo punto Entonces Nos fuimos A el rezo Del Santo Rosario Volver a rezar El Santo Rosario Si lo hemos dejado De rezar Seguirlos Rezando En todo caso Si aún permanece Esa práctica En cada uno De nosotros La adoración Eucarística Como tercer punto Adorar a Jesús En el Sagrario En el Santísimo Sacramento Del altar Tratar de recibirlo Dignamente Con una buena Confesión Quedarse con él En silencio O diciéndole Y contándole Nuestras cosas Mirar a Jesús Como el amigo Como el que nos Acompaña Acompañarlo A él Y en el cuarto punto Ya hemos reflexionado Leer la palabra De Dios Rezar con la palabra De Dios Reflexionar con la palabra De Dios Vivir en la palabra De Dios Orar con la palabra De Dios Sanarnos Liberarnos Dejarnos guiar Por la bendita Palabra De Dios Como es palabra De Dios Pues ella misma A través de la luz Del Espíritu Santo Nos va a seguir Conduciendo Hacia la patria celestial Hacia nuestro Punto final De peregrinación Terrena Hacia El cielo Y entonces Decir Que para poder Ganar estas indulgencias Con esas cuatro Prácticas Por así decir Tenemos también Que completar En el tiempo De cuaresma Con una buena Confesión Una buena Confesión Rezar Por las intenciones Del Papa Francisco en este caso Y también entonces Las demás prácticas Que la iglesia Nos ofrece No olvidar Que tenemos que Dar ofrenda Que tenemos que Ayunar Y hay diferentes Ayunos De los cuales tal vez Pueda yo hablar En otra ocasión Este programa pues Para la gloria Y la honra Del Señor Llega a todos ustedes Gracias también Aquellos no solo Que oran Sino que colaboran Económicamente Para que así sea Cada semana Recuerde que usted puede Ya este programa Dentro de momentos En unos minutos Ir al canal de Youtube Eric Ramirez RD Misatri Lista de reproducción Y de todas maneras Desde que entra Al canal de Youtube Este video Le va a salir De número uno Compártalo Para que estas reflexiones Puedan llegar A otras personas Que deben saber Estas cosas Para el perdón De sus pecados Estas reflexiones Que le he traído A todos ustedes Coméntelo Suscríbase Si no lo ha hecho Recuerde que también Lo mismo lo puede hacer Desde el canal De Facebook Compartirlo desde ahí Y también No olvide que Si usted usa Instagram Puede buscarlo En todas las redes sociales Como Eric Ramirez R.D. Misatri Será hasta la próxima ocasión Con Jesús delante Y María detrás Que sea de nosotros Su santa y buena voluntad Que Dios Por intercesión De la Santísima Virgen María Nos bendiga Y nos guarde Para siempre Nos sane Y nos libere En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gracias Gracias por acompañarnos Hasta una nueva edición De Hoy Quiero Hablarte Este espacio Llegó a ustedes Gracias a De La Rosa Instruments Instrumentos musicales Accesorios Iluminación Pro Audio Calle Pedro Francisco Bonó Número 69 Frente a la Parada de Samaná Santiago República Dominicana Teléfono 809-276-1716 Impro Oficinas Excelencia en muebles Para oficinas Restaurantes Y mucho más Avenida 27 de Febrero Y Club de Leones Los Jardines Metropolitanos Santiago República Dominicana Teléfono 809-583-0028 Almacén Peña Peña Donde tu dinero Rinde más En dos locales Calle Duarte Número 37 Teléfono 809-573-7924 Y en Calle Antonio Guzmán Quinto Patio La Vega República Dominicana Teléfono 809-573-7999 Delivery disponible Gratis AIE Porcelana Laboratorio Dental Prótesis fijas Removibles Implantes Circonia Prótesis libre de metal Y más La Vega Y Santiago Y Santiago República Dominicana Teléfono 809-242-4142 Y 809-241-4142 Cazabe Gourmet San José El Cazabe Pega Contó Tenemos natural Almendras Jalapeño Oliva Maní Albahaca Entre otros En sus dos locales Autopista Duarte Kilómetro 4 Sabaneta Frente a la Peugeot Y carretera Licey Kilómetro 10 y medio Frente a la esquina Núñez Molina Ambos en Santiago República Dominicana Teléfono 809-570-7817 Y 809-970-5201 Luis Joaquín Coach en Nutrición Servicios personalizados Según el requerimiento De cada persona Hidratación Nutrición Descanso Y ejercicio Síguelo Arroba Club Rayita Abajo De Nutrición Teléfono 809-707-0404 Correo LuisJoaquín 2013 Arroba Gmail Punto com BioFit RD Entrena bien Vive mejor Avenida Estrella Sadalá Plaza Alejo Frente a la Pucamayma Campus Santiago República Dominicana Teléfono 809-241-4242 Consultorio Dental Doctor Santiago Pichardo Odontología General Rehabilitación Oral Odontología Estética Rótesis Dentales Implantes Dentales Diseño de Sonrisa Para citas 809-582-3934 U809-580-1171 Extensión 4101 Plaza Coromina Suite 104 Calle Restauración Esquina Cuba Santiago República Dominicana Acepta Seguro Médico Síguelo como Arroba Santiago Pichardo Gracias por ver el video.